Hola, soy Iván Santacruz y soy mago. Soy un papá mago. Hoy estamos aquí con dos amigos que han venido a ayudarme con la próxima magia. Tenemos al señor Pablo y al señor Gigi. Y hoy vamos a hacer una magia con un sobre, que creo que veáis que está completamente vacío, y una carta que está rota en cuatro trozos. Es un nueve de corazones, fijaros. Vamos a hacer el puzzle así de alguna manera. A ver, venga, Iván, que no es muy difícil. A ver... ¡Eh! Voy a intentar solucionarlo esto de alguna manera, ¿vale? Cogemos el sobre. Señor Gigi. Señor Pablo. Estoy bien, señor Pablo. Señor Pablo, ¿hay algo dentro del sobre? Señor Gigi, ¿hay algo dentro del sobre? Nada. Vamos a intentarlo. Cogemos la carta completamente rota en cuatro trozos y la metemos dentro del sobre. Hasta el fondo. ¿Vale? La tenemos. Señor Pablo, sopla usted. Señor Gigi, sopla usted. ¡Soplá todos! Es una gente que cree en la magia y gracias al soplido mágico, la carta ahora está totalmente reconvuelta. Es algo súper guay. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues no te vayas muy lejos, que enseguida te lo explico. Material necesario. Para este juego vas a necesitar dos sobres, pegamento, tijeras y dos cartas iguales. Para hacer este juego vais a necesitar varios elementos. Una carta cortada en cuatro trozos, la podéis cortar vosotros o con unas tijeras. Un sobre y varios elementos extra. Como por ejemplo, dos sobres. Vais a necesitar una carta exactamente igual a la... Y además también vais a necesitar un poco de pegamento. Y ahora, como esto es una bricomagia, os voy a enseñar a fabricarlo. Bien, para fabricar esta bricomagia vamos a tener que hacer una especie de sobre misterioso. Vamos a coger los dos sobres y por el lado de atrás, no donde están las lengüetas, sino por el lado de atrás, vamos a pegarlos de esta manera. Fijaros. Y el otro también. Una vez que le hemos hecho el pegamento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegarlos teniendo en cuenta que las dos lengüetas queden para arriba. Y los vamos a pegar de esta manera. Muy, muy, muy alineados, bien juntos. Es un poco difícil, así que acordaros que para las bricomagias vamos a pedir ayuda a nuestros papás. Un sobre con dos lengüetas. Realmente son dos sobres pegados, en donde tenemos un compartimiento por aquí y otro compartimiento por aquí. En uno de los compartimentos vamos a poner la carta entera. Lo vamos a cerrar y lo vamos a apoyar en la mesa. De esta manera, al estar apoyado, nunca se va a ver la otra lengüeta. Vamos a presentarlo de la siguiente manera. Se presenta el sobre siempre sujetando la parte de atrás para que no se vea la lengüeta y para que no se levante. Lo podemos enseñar siempre sujetando con el pulgar la parte de atrás de esta manera. Lo apoyamos otra vez sobre la pestaña de atrás y vamos a meter los trocitos de la carta rota dentro de este sobre. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es cambiar esta parte del sobre donde está la carta rota por la otra parte donde está la carta entera. Y aquí hay un movimiento súper engañoso. Hay que coger el sobre de esta manera. El pulgar por arriba y la mano por debajo. Y le vamos a decir a la persona que tenemos a nuestra derecha que sople. Y ahora vamos a ir a la persona que está a nuestra izquierda y le vamos a pedir que sople también. Pero en el momento en el que cambiamos el sobre de lado, lo único que hacemos es girar la mano. Y de esta manera ya hemos cambiado un sobre por otro. Muy sencillo, ¿verdad? Le decimos a esta persona que sople. Cuando sopla y nos dirigimos a otra persona, giramos la mano. Sopla. Apoyamos el sobre para que no se vea la pestaña de abajo. Abrimos. Sacamos la carta rota y recompuesta. Y nos preparamos para recibir nuestro aplauso. Ahora solamente te queda practicarlo mucho. Luego practicarlo mucho y cuando lo hayas practicado mucho te presenta al delante de tu público y a triunfar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós, señor Pablo. Adiós, señor Gigi. Adiós. Adiós.